El PSUC-Viu ha celebrado su decimoquinto congreso el fin de semana anterior a unas ilusionantes elecciones griegas, cuyas encuestas muestran la posibilidad real de un gobierno de unidad de izquierdas opuesto a las políticas de recortes en Europa. En la misma línea, el PSUC-Viu propone la lucha por la Tercera República con la unidad popular como eje central contra las políticas de recorte de derechos y libertades en España. Durante estos casi cuatro años, yo creo que es importante que haya sido capaz de resistir también, digamos, como organización política de los comunistas catalanes, como el partido histórico de los comunistas catalanes fundado en el 36. Tras la campaña chauvinista liderada por el lacayo de la Caixa Artur Mas, que ha desorientado a una parte de la izquierda catalana, el PSUC-Viu insiste en reforzar la unidad popular contra las tendencias que dividen a la clase trabajadora por su sentimiento nacional. Nosotros, uno de los grandes objetivos será cerrar el silencio con lo que es la opción federal y republicana, la opción federal de clase y republicana a Cataluña, en el que ahí vemos que en la encuesta, detrás de la encuesta, hay un importantísimo nombre de personas, pero después no hay ninguna fuerza política, ningún referente político con que estas personas se puedan identificar. La segunda cosa sería, digamos, el trabajar y, por lo tanto, en fortir el nuestro trabajo en el movimiento obrero, en comisiones obreras y en el sindicalismo de clase. Y hemos aceptado el reto que nos lanzaba el secretario general de repensar el sindicalismo, avui, en el món de la globalización, del cambio tecnológico, de la precarización del trabajo. Un otro tema importante para nosotros será todo lo que es poner en marcha el Partido Comunista y el Partido Feminista. No hay revolución sin las dones, no hay cambios sociales si no hacemos una lluita también contra el patriarcat y un de los grandes objetivos nuestros será el revitalizar el movimiento democrático de dones. Y, sobre todo, en fortir la organización. Necesitamos muchos más militantes, hombres, mujeres, jóvenes, que enfortejan el Partido y que siguen los portaveos del Partido en sus ámbitos de actuación. Desde el Colectivo Audiovisual Republicano, felicitamos la renovación del compromiso del PSUVIO con la lucha por la Tercera República. Desde San Adrián de Basós, Colectivo Audiovisual República, por la República Puneesa.